Ha llamado la atención estas imágenes que circulan por las redes sociales en las que se ven unas kilométricas colas para coger un taxi en la parada del pueblo de Playa Blanca, en el municipio de Llaiza. Esta imagen se viene repitiendo verano tras verano, cuando la afluencia de turistas es aún mayor que en el resto de temporadas. Los turistas y residentes deben esperar ante la ausencia de este servicio público durante largos periodos de tiempo, lo cual ha sido denunciado ya por hoteleros y restauradores de la zona que reciben las quejas de los propios visitantes. San Borondón, a través de su concejal Juan Monzón, ha manifestado en su página de Facebook la existencia de este problema en el que el escaso número de licencias de taxis provoca esta situación. De hecho, este grupo de la oposición ya había presentado sin éxito una moción en la que se reclaman seis nuevas licencias.